Música Estuvimos aquí en lanzamiento de la GEO, la GEO Referenciación por la Niñez y la Adolescencia en el IDPROM. Este es un trabajo colaborativo del equipo de territorio con toda su vocación de servicio en la ciudad para identificar vulnerabilidades y hacer un estudio del análisis de la territorio. Poder analizar esta información nos permite tener nuevas políticas públicas y trabajar y fortalecer nuestro modelo pedagógico. Música Un trabajo muy interesante que mostrará una radiografía de ciudad en cuanto al estado actual de nuestras niñas, niños y adolescentes en Bogotá. Música